¡Hola Exploradores del Mundo! Y bienvenidos al episodio 31 de Batallas Animales. 10. Tigre contra tigre. Los tigres blancos son una especie que no estamos muy acostumbrados a ver, pero destacan por ser realmente muy bonitos. Esta especie de tigre destaca por tener un pelaje blanco acompañado por rayas negras, las cuales le dan gran belleza. El color blanco del tigre se considera una mutación y por regla general nacen con una probabilidad de 1 en 10.000. Los tigres blancos crecen mucho más rápido y es un tesoro nacional de la India. Estos increíbles animales están llenos de energía y vitalidad listos para la batalla. 9. Avestruz contra hiena. El avestruz es el ave más grande del mundo. El ave más grande del mundo mide hasta 3 metros y pesa 180 kilogramos. Y si bien tienen alas, no vuelan. Son nativos de África, viven en manadas y se han encontrado restos fósiles que demuestran que existen hace millones de años. Los avestruces defienden sus huevos de las hienas. Estos huevos miden 25 centímetros de largo y pesan de 1 a 2 kilos. Las patas de los avestruces son armas peligrosas en batallas calurosas. 8. Lagarto contra perros Los lagartos no son criaturas fáciles de vencer, ni cuando son atacados por una manada de perros. Estos animales prefieren luchar que escapar. Y lo que le falta en tamaño, le sobra en valentía y coraje para demostrar su poder de batalla hasta el final. 9. Avestruz contra hiena. Como suele decir el dicho, la mejor defensa es el ataque. Y para ganar, tienes que batallar. 7. Guepardo contra jabalí Este guepardo cometió un error y pasó de depredador a presa. Pero, ¿cómo pasó esto? Al empezar la persecución, el guepardo aceleró tanto que se pasó de largo, dándole al jabalí la oportunidad de atacar por la retaguardia. Después de todo, el jabalí no es un lindo cerdito, sino un gran batallador con colmillos afilados. 6. Tortuga contra pitón. Esta tortuga paseaba por la playa y de casualidad encontró los huevos de una serpiente pitón, a las cuales les dio una mordidita. 7. Tortuga contra pitón. Pero fue descubierta y enrollada por la pitón que no pudo destrozar su duro caparazón. Pero, como toda tortuga afortunada, fue de suerte liberada por una persona que por ahí paseaba. 5. Leones contra cocodrilo. Una manada de leones encontró a un cocodrilo soleándose. Pero el cocodrilo los espera y ataca, empezando una batalla muy peligrosa. Los leones son mayoría, pero las fauces del cocodrilo los frena, ya que una certera mordida sería fatal para un poderoso león. 4. Águila ratonera contra garza. El busardo ratonero, ratonero común, busardo euroasiático, águila ratonera o aguililla, es una especie de ave rapaz del viejo mundo, Europa. En esta ocasión le enseña buenos modales a una garza que quería robarle su presa. Por algo se dice, no vayas donde no te llamen. 3. Cachorros de león contra perrito. Un perrito se apoderó de la cena de unos pequeños felinos que intentan intimidarlo. Pero el perrito no conoce el miedo, solo sabe batallar por lo que quiere conservar. 2. Coala contra coala. El coala es una especie de marsupial de Australia. A pesar de que parecen verdaderos osos de peluche, este adorable animal nada tiene que ver con los osos. Estos animales parecen muy tiernos y pacíficos, pero en ocasiones se arman conflictos que solo se puede resolver con una batalla. Ya sea por el mejor árbol de eucalipto, por la mejor rama o simplemente para demostrar quién domina a quién. Por otro lado, las liebres también son criaturas tiernas que tienen una forma muy curiosa de batallar. Se paran sobre sus patas traseras y se golpean a mil por hora, brincando ligeramente de un lugar a otro. Como se suele decir, juego de manos, juego de liebres y villanos. 1. Jaguar contra caimán. Los jaguares han demostrado ser el terror de los caimanes, luchando duras batallas bajo el agua. El éxito del jaguar radica en que es un excelente nadador como cazador. Estas habilidades le ponen en el tercer lugar de los felinos más letales, por debajo del tigre y del león. Podríamos decir que cada felino o depredador es superior al jaguar en algún sentido, y en ese sentido aprendió el jaguar, así como aprendió a nadar y batallar como un peligroso cocodrilo o caimán. No olvides apoyar el video con un like y compartiéndolo en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.